Un reconocimiento de tu país por lo general no es algo que pasa comúnmente y no venía pasando. Para mí aportar en esto un granito de inspiración es importante. Al final del día, por más de que puedas trabajar en muchos mercados del mundo, siempre el mercado más importante va a ser tu país. Entonces para mí es muy especial. Y creo que había una necesidad en el aire muy profunda de un festival que represente el talento ecuatoriano. Lux es una respuesta natural a eso y como todo cambio de innovación tienen un liderazgo de alguien que cree y que ve el futuro y que arriesga hacia allá, que es Andrea, a la cual estamos muy agradecidos toda la comunidad de creativos por el gran aporte que está haciendo. Fue una primera edición, un festival de este nivel con la gente que hay en muy pocos lugares del mundo. Lo que esté pasando aquí en Guayaquil es increíble. Este es el festival que represente y que va a inspirar todo eso.